Alcaldía de Esmeraldas Esmeraldas es una ciudad de gente alegre, trabajadora, luchadora, de excelente gastronomía, artesanía, música y danza del pueblo negro, Esmeraldas, capital de buena rumba. Con el lanzamiento oficial de la campaña Carnavales Esmeraldas 2017, se dio inicio a la temporada de sol, playa y arena. Artistas esmeraldeños de la talla del ESEC Tello, Milton Bautista, conocido como Chacarrón, Erivan y Jerry, entre otros, presentaron la canción oficial de los Carnavales 2017. Va a lograr mantener el turismo nacional, el turismo local, por supuesto, pero también el turismo internacional con diversas actividades a lo largo y ancho del cantón y de manera particular de las ciudades de Esmeraldas, teniendo como escenario estratégico precisamente aquí, donde nos encontramos, en el balecón de la playa de Las Palas. El alcalde Lenin Grada, Riva de Neira, en rueda de prensa con los medios locales, anunció las diferentes actividades que van acompañadas, de cultura, elección de reina, deportes acuáticos, festival urbano y el festival Aquí hay Salsa. Y que podamos nosotros vivir este Carnaval, desde la elección de la reina del Carnaval, podamos vivirlo aquí, en este cantón y en esta ciudad, que cada día se constituye en un destino turístico del más alto nivel y que sigue siendo, empieza a ser y sigue creciendo la preferencia de los turistas internacionales por esta playa y por esta ciudad. Las actividades se iniciarán a partir del viernes 24 hasta el martes 28 de enero. La exposición de platos típicos, artesanía, desfile, fueron parte de las exhibiciones presentadas a los medios locales. El burgomaestre invitó a los esmeraldeños a participar de las diferentes actividades durante los Carnavales Esmeraldas 2017. Juntos construimos una Esmeraldas al mundo. Alcaldía de Esmeraldas.